¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos el quinto vlog más! Bueno, Pitis, os voy a enseñar mi día. A ver, ya he ido a casa mi padre, he sacado a chispa, he venido aquí, no os he grabado porque mi cara no era para enseñarla, porque me levanto, me lavo la cara, como dicen, lavada y recién peinado, pues yo así, y me voy a sacar a chispa. Entonces he venido, he hecho la cama, mientras tanto la dejo con la ventana abierta, que se ventile, hago la cama, recojo el sofá que Bruno ha deshecho, recojo la cocina un poquito, desayuno, me lavo los dientes y hay días, pues que hasta las 11 que mi padre se levanta, pues no me dedico a hacerlo de casa más tranquilamente, pero hoy me tengo que ir al hospital por tema de pruebas de él y tal. Y nada, pues ahora me he pintado un poquito. Que deciros, que este labial que llevo es este de cremosa, es el número 19, es como un marroncito, pero no llega a ser marroncito, ahí no sé, es un color súper mono, que te pega con todo, que se ve, pero tampoco es cantón. Y a mí estos de cremosa me gustan mucho porque te hidratan mucho el labio, o sea, te notas el labio muy confortable. Y como ahora con el frío yo los labios me los tengo que cuidar un montón, pues nada, me los he pintado así, porque ahora vamos a ir a coger la moto y me voy a hacer todo esto. Tengo que ir al hospital de San Pablo, luego tengo que ir al CAP y tengo que ir a Mercadona a comprar dos cosillas y tengo que venir a casa a hacer la comida, para luego llevársela. Y ya está, o sea que empezamos el diapitis. Aquí os enseño el look que llevo hoy. Nada, una camiseta levis con las mallas, con las botitas, con las botitas estas que me compré en Primac y esta chaqueta, que es la que más hecha polvo tengo, pero es que para ir a moto es la que voy mejor con ella. Y me he puesto esta mochila, que también es de Primac. O sea que, vámonos pitis. ¡Vamos! Se puede ser más guapa, pues no, no se puede ser más guapa, mi Heidi preciosa. Bueno pitis, miradme, con el casco. Ahora me voy a poner los guantes y vámonos. Bueno, al final he terminado antes de todo, porque no he tenido que ir al ambulatorio. Solamente he ido al hospital. Y ya está, y mañana seguramente tendré que volver. Y entonces ya he ido al Mercadona. Y mirad lo que me he comprado. Iba a buscar uno que, bueno, he visto vídeos de gente que dice que es verde. Hay gente que dice que es azul. Y yo cuando he llegado al Mercadona, yo lo he visto azul. Pero bueno. Y al final no me ha acabado de convencer para lo que lo quiero. Y me he cogido este de color camel, que a mí el color camel es un color que me gusta mucho. Y esto para qué lo quiero. ¿Veis? Lleva la asa. Pues lo quiero cuando vas a comprar y no tienes ganas de llevarte bolso, porque tengo que deciros que a veces de llevar el bolso me duele la espalda. Pues llevas aquí las llaves, el móvil, el monedero, unos pañuelos. Y lo cuelgas aquí y se acabó. Y vas tú la mar de bien. Y es que me ha gustado mucho. Pues he llegado aquí a casa. He ido a comprar patatas. Que ya sabéis que tengo una frutería aquí en mi barrio, que las venden súper bien de precio y están geniales. Y he ido a comprar patatas porque hoy para comer, estoy en la vuelta, tengo jubia verde y patata. Y estas croquetas que las compré en Aldi son de jamón. Y deciros que están buenísimas, Pitis. De verdad, buenísimas. A mí no me gusta que tengan tropezones. Y saben a jamón, pero no encuentras nada. Y están muy, muy buenas. Y como podéis ver, son la forma desigual. O sea que es que parecen muy, muy caseras. Muy ricas, Pitis. Y hoy para comer tenemos judía verde y patata, que yo luego la salteo en la sartén con un ajito, un poquito de, ya os lo diré, con ajito, ya está, y aceite. La salteo un poquito y queda riquísima. Y croquetitas. Y ya está, Pitis. O sea que voy a hacer esto. Voy a ver si tengo la ropa seca y me la pongo encima de la cama. Ya sabéis que yo suelo doblar la ropa por la tarde. Y ya está. Y luego cuando la comida esté hecha, mi padre ha llevado a Chispa al veterinario, que lo tenemos aquí al lado, porque va cojita. Y luego, pues cuando pase por aquí, me llamará y yo bajaré, si ya tengo la comida hecha, bajaré a acompañarlo a casa, a preparar la medicación y a dejarle la comida. Y ya está, Pitis. Pitis, es hora de la siesta. Pues bueno, Pitis, después de esta siesta, que ellos siguen y siguen, yo me he puesto a ordenar la cocina, porque os cuento. Hoy, bueno, primero os voy a enseñar con qué... Bueno, mirad, acabo de recoger la cocina, pero no está limpia, ¿vale? Os he puesto los platos en el lavavajillas, tengo la vitro así manchada, o sea, no está limpia, ¿vale? Entonces, aquí tengo, mirad, ahora os lo voy yo a enseñar. Yo ahora pongo agua caliente, pongo jabón de los platos, y un chorrito de este producto, y un chorrito generoso. Vale. Y aquí tengo la valleta, que por cierto, tengo que comprar valletas ya, porque las pobres yo las lavo, las pongo en la lavadora, y la verdad es que ya me toca comprar y renovar las dos que tengo para la cocina en uso. Vale. Bueno, pues ahora con esto, es con lo que yo ya lavo la vitro, el mármol y todo, y los azulejos por aquí, y esto es lo que hago cada día, y ahora lo vais a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues listo, pitis. Tenemos nuestra cocinita ya recogida. ¡Uy, qué pelos! Y os cuento lo que vamos a hacer ahora. Son las 5 de la tarde, me he liado a doblar la ropa, he visto mi novela, mi padre ha llevado ya chispa al veterinario, bueno, resulta que al final tiene una heridita entre dos dedos, y nada, hay que ponerle una cremita, y él le ha puesto un antiinflamatorio para... Maggi quiere que le abra la puerta, que... Bueno, yo a Maggi no, pero a Bruno se la han puesto, y la verdad es que les alivia mucho. ¡Uy, tengo aquí un mechón suelto! Y que ya está, o sea, que no es nada, ¿no? Nos pensábamos, mi padre y yo, que era algo muscular, o sea, o de hueso y tal, pero no, o sea, que mucho mejor. Y bueno, y ahora, cuando venga mi marido, nos iremos, que queremos comprar bogavantes para Nochebuena. Y nos vamos a ir, mi padre, mi marido, y yo, a comprar los bogavantes. Queremos ir a la sirena, porque yo lo tengo muy claro, que yo no hiervo unos bogavantes vivos. No, 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 no. Porque chillan pitis, y no, o sea, no podría. Entonces, los quiero comprar ya cocidos y congelados. Y ya está. Entonces, ahora, cuando llegue el piti mayor, nos iremos a la sirena a comprar esto. Y eso es mi día a día. Bueno, ojalá fuera cada día a comprar bogavantes, pero vamos, que un día así, movidito, pero bueno, ya está. Ojalá todos así. Firmo ahora mismo. Y ya está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video